Aquí diciendo que la prensa calla. Esta no calla, abogado. Usted lo sabe muy bien. Muy bien lo sabe usted. Ingeniero Marcelo Vicuña, gerente de Transelectri. Vamos a conversar ahora con él. Bienvenido a los estudios. Está en la capital de la República construyendo un importante sistema denominado Anillo de Transmisión Eléctrica. Una inversión importantísima para las urbes en desarrollo. ¿Qué significa esto, don Marcelo? Bienvenido. Gracias. Como no, un gusto. Buen día para usted y toda la teleorganización que nos acompaña. Realmente es un trabajo muy intenso que la Corporación Eléctrica del Ecuador a través de su unidad de negocio Transelectric viene desarrollando en dos importantes regiones del país. Esto es en torno a la ciudad de Guayaquil y también hemos iniciado trabajos en torno a la ciudad de Quito. El anillo eléctrico implica darle la vuelta prácticamente a la ciudad con una red de alta tensión que permita distribuir la energía en diferentes puntos de la misma. Esto pues implica darle mayor, una mejor capacidad de distribución, un mejor performance a la operación como tal y por supuesto mejorar los parámetros técnicos en general, dándoles esto es confiabilidad y calidad al suministro. Yo siempre digo, ¿en qué le beneficia esto a la gente, a la ciudadanía, a nosotros, a los usuarios, a las empresas eléctricas? ¿Cómo no? Realmente es un tema medio especial porque el rol de Transelectrico como tal es enlazar las fuentes de generación eléctrica, esto es las grandes centrales hidro-termoeléctricas con los puntos de consumo de energía a través de las empresas distribuidoras en todo el país. Esto es, somos el cordón umbilical o básicamente la columna vertebral del abastecimiento eléctrico. A la gente se la llega a través de las empresas locales distribuidoras de energía. Entonces nuestro rol es entregar en las mejores condiciones técnicas a los distribuidores de energía. Entonces si mejoramos los parámetros de calidad en los puntos de entrega, estamos llegando con altísimos parámetros de calidad también para la gente, para el consumidor final, para el industrial, para el comercial, en todos los confines de la patria. Es decir, para que entienda la gente, ustedes son los que organizan y realizan y construyen todas estas torres con los cableríos inmensos que hay de alta tensión. Ustedes son los que manejan eso. ¿Cómo no? Y si tal vez la cámara me ayuda con una pequeña ilustración, justamente trataría de reflejar, esto es nuestra geografía patria, ¿verdad? Y lo que se ve es una red, un anillo eléctrico a nivel nacional en 230.000 voltios, con ciertas ramificaciones hacia el oriente, hacia Esmeraldas, hacia la península, hacia el sur, en nivel de 138.000 voltios. Es decir, cubrimos las fuentes de generación de paute del centro del país, las locales en diferentes puntos, llevando pues a través del gran anillo eléctrico a todas las regiones de la patria. ¿Cuánto es el costo de este anillo eléctrico? A ver, ahorita les estaba enseñando el anillo eléctrico a nivel nacional. En la ciudad de Guayaquil, estamos hablando de un anillo eléctrico un tanto local, ¿no es cierto? Si la cámara me ayuda también nuevamente, podríamos ilustrar de mejor manera. Entonces, aquí estamos en la ciudad de Guayaquil como tal, el río Guayas en su desarrollo. Entonces, en rojo podemos apreciar un anillo eléctrico que le está dando vuelta a la ciudad entre varios puntos del sistema nacional interconectado. Entonces, tenemos subestaciones, estas son estaciones de reducción de voltaje en Pascuales, en Prosperina, Salitral, Trinitaria, y estamos construyendo algunos otros puntos en la ciudad de Guayaquil. Entonces, este anillo eléctrico en torno a Guayaquil está alrededor de los 100 millones de dólares, de los cuales únicamente nos está faltando concluir las subestaciones cruzas al sur de la ciudad y la línea que enlaza el sur de Guayaquil con Milagro, otro punto del sistema nacional. Entonces, ahí hemos configurado un verdadero anillo que le da, como insistía a un comienzo, mejores características técnicas y mayor confiabilidad. Esto es, si eventualmente fallas uno de los circuitos, una de las líneas, tenemos posibilidad de abastecer por otro lado a la ciudad. Esto es, realmente, mejorar la calidad del abastecimiento. Al crecimiento de una población, Guayaquil y Quito son las ciudades que más crecen en este momento en el Ecuador. Cómo no. Realmente, el rol de Transeléctrica es justamente precautelar la expansión y operación del sistema eléctrico a nivel nacional. Esto es, vamos acorde a los parámetros de crecimiento de la demanda. Todos los nuevos consumos que se incorporan tienen que estar garantizados en su abastecimiento futuro. Las inversiones que estamos hablando van a permitir que en los próximos 15 años el país esté plenamente abastecido. De igual manera, en torno a la ciudad de Quito estamos trabajando con un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que por supuesto es una inversión que el Estado como tal lo está asumiendo. Y también vamos a tener un anillo en torno a la ciudad de Guayaquil. Perdón, a la ciudad capital. A la ciudad capital, a la ciudad de Quito, que tiene las mismas características de lo que comentábamos en el caso de Guayaquil. Rodearle a la ciudad con una red en alta tensión que permita también mantener los mismos parámetros de distribución adecuada y de confiabilidad en cuanto al abastecimiento. Si la cámara me ayuda, podríamos ilustrar también. Bien, esta es la actual línea que va desde el sur de la ciudad, llamada Santa Rosa, hacia Pomazqui, por las laderas del Pichincha. Y actualmente estamos desarrollando otra línea de similares características, en cambio que va por los valles, hacia San Rafael, San Golquí, en el sector del Inga, en donde estamos construyendo una subestación que va a llegar del proyecto Coca-Cola Sinclair. Y terminamos al norte de la ciudad de Pomazqui, en donde también estamos ampliando la capacidad de la subestación, duplicando su infraestructura. De tal suerte que en Quito también vamos a tener un anillo eléctrico que bordea la ciudad, con lo cual la empresa distribuidora local, esto es la empresa eléctrica Quito, va a tener unas mejores posibilidades de recibir energía con altos parámetros de confiabilidad y calidad. Ahora todo esto se está construyendo con la mayor tecnología, ingeniero, me imagino, ¿no? Bueno, de hecho, la infraestructura como tal son con torres especiales, y sobre las torres viene montada una verdadera autopista de voz y datos a través de una red de fibra óptica, que permite, por supuesto, en primer lugar, operar con los mejores estándares, y en tiempo real, con los mejores estándares, la infraestructura eléctrica, esto es las centrales de generación, las empresas distribuidoras, todas las subestaciones del Sistema Nacional Interconectado. Y adicionalmente nos permite esta autopista también un sistema de comunicaciones que el principal usuario es la CNP, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, así como otros operadores de voz y datos, incluidos televisión via cable, etcétera, etcétera. ¿Y algo que siempre defiende el impacto ambiental? Bueno, ¿cómo no? Nuestros estándares justamente van en la línea de respetar sin ecuanón toda la ley que tiene que ver con la precautelación de la integridad ambiental, no solamente los bosques, sino también la colectividad como tal, ¿no? Es decir, buscando el menor impacto posible y donde eventualmente hay que intervenir efectuar las obras de compensación que la ley nos obliga. ¿Cuándo estará terminado ya estos anillos definitivamente, concluidos, funcionando, operando? Bueno, ¿cómo no? En Guayaquil realmente aspiramos a fines de este año concluir las obras, ojalá un poco antes. Si bien el invierno nos ha afectado terriblemente en la construcción de las obras de campo, en estos días hemos tenido reuniones con los contratistas para acelerar e intensificar los trabajos. De tal suerte que a fin de año Guayaquil está con su anillo completo. En Quito, en cambio, recién hemos iniciado los procesos de adquisición de materiales y todo lo demás, y estamos dentro del cronograma para que a fines del próximo año Quito también tenga su anillo eléctrico. Que a su vez... Bien, ingeniero... Si me permite comentar, yo creo que es importantísimo también... ...que estamos desarrollando. Hemos terminado una buena parte de los estudios para una nueva red, esta sí, una con tecnología a sí misma especial, en 500.000 voltios. Esto se llama una red de extra alta tensión. Actualmente la red que tenemos es de 230.000 y 138.000 voltios. La red que estamos hablando es de 500.000 voltios, que va a integrar básicamente la cuenca del Coca-Cola Sinclair con los principales centros Quito y Guayaquil, básicamente, a través de una troncal nacional de extra alta tensión. Que justamente partiría del proyecto Coca hacia Quito y hacia Guayaquil, lo que se ve en esta red. A su vez, esto dentro de un plan de desarrollo de interconexiones regionales, esto es con Perú, con Colombia, y hacia el sur también vamos a llegar, hacia Chile y Bolivia. Los gobiernos de estos países están últimamente realmente integrándose en torno al desarrollo energético también. De tal suerte que va a ser una troncal que permita cubrir la demanda regional sudamericana, integrando cuencas, integrando, llamémoslo así, diferentes estaciones hidrológicas, de tal suerte que pueda permitir no solamente tener abastecimiento en abundancia a los diferentes países, sino mejorar también los precios, equilibrar los precios que en algunos países y en algunos momentos resultan extremadamente altos. En nuestro caso, a partir de Coca-Cola o Simpler, vamos a llegar hacia el oriente también, lo cual va a ser muy importantísimo, toda vez que ahí tenemos una gran demanda de petroleras nacionales y extranjeras que permiten a su vez un mejor performance y evitar altos consumos de combustible en esta importante región de nuestro país. Trabajo que se hace en silencio para que beneficia y une al país en el tema de energía. Gracias por estar con nosotros.